Dios le bendiga querido de nuestro canal YouTube, los que ustedes van a ver solamente le damos un gran saludo a todos el contenido del día, así que vamos a este canal que es su canal YouTube, así que gracias a cada uno de ellos y vea este video al final, vamos allá que nadie se lo cuente, ese video Dios le bendiga queridos amigos de nuestro canal YouTube, Dios le bendiga en esta mañana le damos gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por preferir este canal que es su canal de YouTube, hoy vamos a hacer lo que es un cambio de agua a uno de nuestros padrotes que estuvimos hablando en el video pasado, acerca de estos bupees, Bluetooth, Edo Koi, que vieron también el bupee que apareció, de la cual ellos viven cada cierto tiempo mutando cosas diferentes, lo apiamos, lo estamos observando, pero hoy vamos a dar un cambio bueno, me han comprometido, mi gente que me suple estos lentes que son esta lentilla, esos son lentes para el sol, estos son lentes para el sol, son estos, vamos a estar distribuyendo personas interesadas en este tipo de lentes, usted ha visto los lentes que yo uso, todos los colores, eso es por pedido, estos lentes, aunque usted lo ve sencillo, no son originales, pero son importados, son importados desde Colombia, vamos a estar vendiendo de estas gafitas de sol, que bonita me queda, y también vamos a estar distribuyendo este producto, que es el producto? bueno, eso lo usan los jóvenes y cualquiera que lo quiera poner, miren, eso es así, eso para buscarle lo que es la onda al pelo, entonces yo me puse una para probar, a ver si es verdad, y vamos a estar distribuyendo lo que es esto, esto lo vamos a estar distribuyendo a un precio módico, los lentes de sol van a costar un poquito más, pero eso es por pedido, usted viene, hace su pedido, paga, y a los dos o tres días le entregamos el producto, esto es solamente local, eso es, las personas que viven aquí en nuestro país, no estamos haciendo importación, pero cualquier persona que esté interesado, sea por los lentes, o sea por esto, pues bien, vamos al mambo, vamos a cambiar lo que es esa agua, vamos a sacar lo que son esos dupis, para que esos padrotes no se nos venga a morir, así que, vamos a proceder, sacar esto, un pegato, y ahí me asusté, hay un pegato que me asustó, miren como están estas angustias, en la otra, esta está casi al parís, miren los machos ahí, que condiciones tienen las aguas, las aguas están bastante turbias, aparte que están verdes, no es porque esté verde, sino ya porque está de composto, y no es como esta, y no puedo arriesgar estos peces, se los macho, y miren las cuatro hembras, así que, voy a proceder, a sacar todas esas aguas, ya está vacía, solamente quedó este, ese que usted ve ahí, está vivo, es el pegato, vamos a proceder, lo que es, el llenado, vamos a buscar la manguera, vamos a descubrir, que lo que, vamos a sacarle lo último que quiera bueno como es un agua que está glorificada o sea tiene cloro bastante cloro hay que dejarla por lo menos 24 horas y estos guppi vamos a echarlo en una cubeta que la tengo aquí preparada vamos a echarlo ahí hasta mañana dios mediante y lo macho por igual yo le dije que ya tenemos producciones pronto van a haber de venta vamos a dejarla ahí vamos a esperar que se llene el envase ya la tenemos llena pero este envase se filtra o sea que el nivel del agua va a bajar pero donde quiera que baje se va a quedar ahí o sea que no va a bajar hasta el fondo mañana vamos a esperar entonces echaremos lo que es nuestros guppi padrote bluetooth sedocoy así que mañana regresamos y estaremos en este mismo y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a ver si ya amaneció por completo, ya que he salido dos veces. Bueno, ya aclaró totalmente. Vamos a ver cómo amanecieron estos peces. Bueno, hay una tragedia. Miren allá en el fondo. Se murió uno de los machos. Mirenlo aquí. Pero la suerte es que le tuve que cambié el agua ayer. No fue por la incomodidad de la cubeta, ya éste tenía problemas. Entonces vamos a chequear a ver por dónde está. Miren por dónde amaneció eso. Usted sabe que ayer estaba por aquí arriba, hasta el tope. Eso quiere decir que este envase tiene una filtración muy grande. Que miren por dónde quedó. Ni por la mitad quedó. Entonces, vamos a terminar este video y vamos a sacar estos peces. Vamos a tratar de cogerlo de un fuertazo. Bueno, ya aquí están. Con su agua limpia. Vamos a esperar los resultados. Bueno, hasta aquí ha sido nuestro contenido. Del día de hoy. Le damos gracias a Dios. Gracias a cada uno de ustedes. Aunque este macho se haya muerto. Pero viene nueva descendencia ya. Que se lo vamos a estar presentando a cada uno de ustedes pronto. Tenemos dos posturas. De estos guppies. Dos sedocoy. Blue. Y en otro video vamos a mostrarles para que ustedes vean cómo van esos alevines. Ustedes saben que tuve una pérdida de ellos, de los padrotes, de las crías. Pero estuve hablando de un video pasado, hace meses, sobre las dos parejas que me regaló domingo, cariñosamente, la sábana. Me regaló dos parejas y de eso me parieron. Y le estuvimos presentando ese video por este canal. Y vamos a esperar ahora los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, cuando esas hembras paran nuevamente después de este cambio de agua. Así que no se pierdan el próximo contenido. Porque vamos a estar trasladando una cría de los grain platino. Grain platino. Lo vamos a trasladar, toda esa cría, para una bañera, un espacio mejor. Porque queremos producción más rápida de estos videos. Así que no se pierdan ese contenido. Pasado mañana posiblemente vamos a subir ese video. Así que Dios me le bendiga y Dios le guarde. Hasta luego.